Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio Castro, responsable de la división automotriz del grupo Automac y estamos hoy día muy contentos de poder presentar una de las maravillas del diseño que tiene nuestra marca del León, que es el Peugeot 3008. Automac en la división automotriz tiene más de 50 años de tradición trabajando con la marca Peugeot. Tenemos sucursales hoy día en Ciudad del Este, en Santa Rita. Hoy estamos en la central, nuestra casa matriz acá en la calle Llegros. Y otra cosa relevante es que si ustedes visitan un punto de venta Peugeot en Paraguay, en Asunción o en el resto del mundo, tenemos el mismo lineamiento, la misma calidad de atención y el mismo visual o imagen de marca que en lugares de Francia, Europa, Australia o en otros países del mundo. Eso habla de que estamos nosotros en la primera línea y Paraguay no es la excepción. Estamos al mismo nivel de preparación incluso con nuestros mecánicos que viajan constantemente y se capacitan prácticamente todos los meses con esta marca tan linda y tan llena de tradición. Vamos a hablar ahora del Peugeot 3008 que tiene muchas cosas súper interesantes. El Peugeot 3008 es la primera SUV que tiene la marca del León y que se lanza con un éxito realmente rotundo. El 2016, la segunda generación de 3008 genera todo un impacto mundial a nivel del diseño. Ese mismo año además rompe todos los esquemas ganando además el diseño más lindo del mundo con los premios Red Dot que son muy tradicionales y que realmente premian muchas categorías de productos en el ámbito del diseño con casi 40 jurados de primer nivel de las principales universidades y centros de diseño del mundo. Y cuando nosotros hablamos de diseño generalmente nosotros empezamos a pensar en las pasarelas, en la ropa, en diseñadores famosos y generalmente caemos sí o sí, recaemos en Europa y especialmente en Francia por el refinamiento y el buen gusto. Entonces el 2016 se lanza esta generación que es la generación más exitosa de la historia. El año siguiente lanzamos nosotros acá en Paraguay con un éxito rotundo y podríamos decir que para nuestros mercados, especialmente en Sudamérica, este fue el renacer de la marca, el renacimiento de la marca que nos generó una presencia muy importante producto de la importancia del segmento de la SUV en el mercado latinoamericano y especialmente en Paraguay. Notamos que como SUV es un vehículo que tenía un tamaño del segmento C de la SUV que es grande, es muy refinado y es un diseño compacto, cosa que tiene muy arriesgado a los europeos de buscar autos que sean muy fáciles de manejar, que tengan el despeje del suelo correspondiente, pero más que nada, como dicen ellos, es la sensación de manejo. Hoy día el vehículo europeo, especialmente Peugeot, la sensación de manejo, que es una cosa que es difícil de describir pero hay que probarlo, realmente lo manejan las versiones europeas. Y en este caso el 3008 es una experiencia viva de ello, de cómo se agarra en el camino, la forma de conducción, el volante, la posición, el asiento, hacen que la experiencia de manejo sea realmente única. Y cómo nosotros notamos ese tipo de detalle en vehículos como estos, es la sensación de fatiga que tiene una persona. Cuando una experiencia de conducción es realmente positiva, la sensación de fatiga en un viaje largo, por ejemplo, hace que una persona llegue muy descansada, porque esa posición muy ergonómica y realmente que vos disfrutas manejando, hace que en un viaje, por ejemplo, de Asunción a Ciudad del Este, sea muy placentero y la persona tenga una experiencia muy agradable. Si nos podemos fijar en el vehículo, a pesar de que el diseño habla mucho mejor de lo que lo puedo hacer yo, vemos líneas que marcan con mucha rigurosidad, la musculatura del vehículo, especialmente en los costados, muchas aplicaciones de cromado muy sutiles, pero muy elegantes en todo el contorno del vehículo, desde el techo hasta los contornos laterales del vehículo, y otras combinaciones de negro brillante que le dan ese diseño muy elegante, pero también a la vez muy moderno, sin caer en ningún exceso del vehículo. Acá atrás tenemos, en la parte posterior del 3008, podemos notar un diseño que realmente es muy innovador con todo este marco negro. Vemos también que siguen las combinaciones de cromados que dan una sensación de calidad, de modernidad, y también de un diseño bastante novedoso en el vehículo. A diferencia de otras marcas que buscan resaltar los escapes, acá se busca tratar de esconder los escapes para dar una forma mucho más armoniosa al diseño, y si se fijan tenemos rejillas plásticas, que básicamente hacen un diseño, como decía, recién armonioso, limpio y sin necesidad de resaltar ningún tipo de metal adicional. La mayoría de los vehículos están muy enfocados con un volante muy grande que tapa muchas veces el panel de conducción, cuando un piloto o un chofer debe tener toda la información disponible de la manera más fácil posible. ¿Qué es lo que hace el diseño de Peugeot? Logra inclinar la pantalla de la radio y de las funcionalidades y dar una visión perfecta. Yo acá veo el 100% de la pantalla, no por debajo del volante, sino por encima del volante. Y este nombre del salpicadero, como dicen los europeos, tiene el nombre de Icopic. Todo está centrado en el piloto. Entonces en una sola pantalla, vos tenés toda la capacidad de estar concentrado en tu tablero y también en las condiciones externas de manejo. Realmente este Icopic es una cosa única. Otra característica muy importante que hablamos recién es que el volante está en una posición un poquito más abajo, pero realmente lo que tiene es que tiene una forma deportiva. Si vemos prácticamente es lineal acá, es como que tienen unos cortes arriba y abajo. Es un volante pequeño que es muy ergonómico para la empuñadura. Esto es como una empuñadura de una raqueta, lo que hace que uno con pequeños movimientos ya pueda empezar a mover el auto de manera muy eficiente. Muchos vehículos para doblar una esquina, por ejemplo, requieren hacer mucho más fuerte, mucho más giros sobre el eje del volante. En este caso, al ser más cortito, es mucho más fácil la reacción, lo que permite de vuelta, volvemos a hablar de la seguridad, no solo de la deportividad. Otro pequeño detalle son las luces que tenemos en el interior. Acá vemos un color azul en los rivetes que le da un tono un poquito más elegante en esta zona de los posavasos. Son posavasos también con otro detalle que tienen la posibilidad de ajustarse de manera que evite la posibilidad de, imagínate, estás con un café acá encima y de repente baila mucho, se te puede derramar un café o una gaseosa. Sin embargo, con el sistema de apriete, el vaso queda encastrado en la posición, lo que lo hace mucho más seguro. Para evitar los ruidos, todos los fondos de este tipo de compartimentos son todos fondos engomados. Por lo tanto, pones una moneda ahí, una llave y nos genera ruido que es una cosa molesta para el manejar. Las tendencias que vemos especialmente en las SUVs, en muchos vehículos inclusive, es que empiezan a desaparecer las versiones 4x4 integrales. ¿Por qué? Porque generalmente las condiciones ya no son tan necesarias para 4x4 en algunos terrenos. Y otra cosa muy importante es que los 4x4 en algunas características son vehículos más pesados que consumen más y requieren más mantenimiento. Por lo tanto, se han ido inventando y en este caso Peugeot ha logrado junto con Bosch crear el sistema que se llama Grip Control que usando una plataforma de tracción de 4x2 tiene un sistema inteligente que logra que tú puedas terminar dependiendo de la condición del terreno configurar esto manualmente para condiciones de nieve, condiciones de barro, que es muy normal acá en donde estamos y sale reforzado en la pantalla ya o condiciones de arena, por ejemplo. Entonces, el sistema con los diferenciales a través de un sistema computacional va mejorando la condición en función del tipo de terreno. ¿Qué es lo que va a ayudar? Que un auto 4x2 normal, posiblemente en una condición de barro un poco más compleja, le va a costar pasar o no va a pasar. Con esto, seleccionando la opción correcta, posiblemente es una asistencia adicional que te va a permitir posiblemente maniobrar de mejor forma y salir de condiciones complejas. No siendo un 4x4, pero podríamos decir que es una alternativa hídrica que te permite pasar donde un 4x2 no pasaría. Sin el exceso de peso, de gasto y de mantenimiento que requiere un vehículo 4x4. Si vamos al volante nuevamente vemos acá la opción muy normal de tener todo el manejo de las radios de la posibilidad de contestar llamadas una vez que estás enlazado con tu teléfono y el Bluetooth buscando fuentes de origen para básicamente música opción de que puedas leer acá todas las bandas de radio que se desplegan acá sin problema y automáticamente y puedas seleccionar todo desde el volante para que no pierdas tiempo desplazando la mano del volante y también la opción de los comandos sin voz que están acá a la izquierda con el símbolo típico volumen y también la configuración del panel central. Después las luces, los típicos comandos de regulación de luces que es importante, depende del peso cuando uno va de vaca uno dice para qué se regulan las luces y realmente uno dice pucha realmente no se me ocurre cómo cuando cargas mucho el vehículo la inclinación del vehículo cambia entonces puedes regular la luz hacia abajo permitiendo que a la persona que está enfrente no le molesten tus luces o tú tengas una mejor condición de vista sobre la ruta entonces tiene una lógica la regulación otra cosa y aprovechando los airbags como un punto importante o un medio de información adicional es que los airbags por un tema de seguridad no se deben activar en cada golpe o cada choque muchas veces tenemos nosotros las personas una creencia popular de que al primer golpe un airbag debe activarse cosa que no es cierto porque en un golpe sencillo a lo mejor a una velocidad pequeña no es necesario que se active porque tienen los cinturones con pretensores que te cuidan y te protegen pero si eventualmente en un golpe pequeño se activara el airbag una vez que se rompió por ejemplo un vidrio la velocidad de desplazamiento de un airbag es de 200 metros por segundo por lo tanto el auto de alguna forma tiene sensores que eligen cuidarte lo más posible siempre en cualquier caso de manera que ese airbag no te lastime el rostro por ejemplo resalto esto porque muchas veces las personas pensamos que los airbags se deben activar siempre el auto tiene un calculador como la mayoría de las marcas donde dice en tales condiciones y no es por la velocidad sino es por la desaceleración se debe activar o no debe activar un airbag muy importante control de estabilidad dinámico en todos los vehículos sistemas de ayuda en frenado es importante eso cuando las personas estamos manejando y se nos cruza algún elemento o realmente una vaca en la ruta normalmente la reacción natural de las personas una es volantear ahí activa el ESP o control dinámico que ayuda a corregir y lo otro es frenar pero muchas veces no imprimimos la fuerza necesaria estos vehículos tienen un activador o multiplicador de esa fuerza para que la frenada sea mucho más perfecta si estoy sentado acá atrás en la posición normal con el asiento delantero la posición normal de un piloto de un mismo tamaño mío y tenemos un espacio muy razonable prácticamente de un puño entre mi rodilla y el asiento delantero o sea una persona adulta viaja muy cómoda acá y lo otro importante es que el techo aunque parece un auto que es bajo tenemos más de un puño de diferencia estoy parado, o sea sentado de manera erigida y tenemos un habitáculo muy cómodo para un viaje con adultos cuatro adultos o tres niños viajan muy bien otro detalle importante tenemos los asientos nuevamente de cuero 100% acá con detalles, con costuras deportivas muy elegantes en esta versión ALIUR tenemos los sistemas de Isofix en los dos asientos para el encaste de sillas de niños que son mucho más seguras y casi una norma en muchos países de Europa que está llegando muy fuerte a Paraguay que son sistemas que van enganchados sobre la base del chasis del vehículo por lo tanto esa silla es mucho más segura que las que van solamente firmadas con el cinto de seguridad en este asiento tiene una forma como una especie de socavón que permite que el espacio de las rodillas de la persona permita mucho más espacio que una SUV tradicional con respalderos totalmente planos y complementando el tema de seguridad podemos ver que todos los cintos de este vehículo son de tres puntas adicionalmente lo que decíamos de los sistemas Isofix entonces te permite un sistema de conducción muy práctico y incluso con algunas cosas como esta que te dan la facilidad de viajar mucho más cómodo una cosa muy interesante si por ahí vas en viaje y se te olvidó sacar alguna cosa de la maleta no tenés que bajarte de noche en un lugar que no veas y puedes perfectamente sacar alguna cosa del maletero directamente desde el asiento trasero así que tenemos un vehículo súper interesante que yo les invito a todas las personas que puedan pruebenlo como dicen muchas personas los vehículos no solo se compran por el diseño que en este caso es muy atractivo los vehículos son como la ropa uno debe probarse un vehículo debe ver cómo se siente cuál es la funcionalidad en el caso si te gusta la tecnología cómo puedes maniobrar la edición de la pantalla y muy importante siempre prueben las plazas traseras porque muchas veces el piloto compra un vehículo pensando en él pero hay personas que van al lado personas que van atrás y también para qué está usando el auto si es para viajar si es para cargarlo y este auto creo que cumple con todo es porque rewards los últimos segundos si es para cargarlo definition también 앞으로 y sí que